Y no queremos movernos, hace mucho frío, sí, engusanada, y hace mucho viento, y está lloviendo, y no queremos, no sabemos qué es ese ruido, bueno, tal vez es un árbol. Ya llevamos una hora despiertas, pero no nos movemos porque hace frío, así que veremos si nos vamos a mover al rato, bye. Ya sé que yo cuento en kilómetros, pero me encontré esta marca de las 700 millas, llegamos a las 700 millas, y aunque el día sigue nublado, se siente bello. ¡Woo-hoo! ¡That is the trail! ¡Holi! Y seguimos subiendo, el sendero ha estado un poco loco, y por fin se calmó el clima, el viento ha estado súper fuerte, y hay agua nieve, y sigue lloviendo. Está, está muy bello el día de hoy, pero no me va a llegar a nuestro destino, voy a la mitad, y allá voy, tengo que correr porque la verdad es que está un poco peligroso, y no quiero quedarme muy atrás del grupo, por cualquier cosa, así que seguiré. ¡Estoy cuidando del stress. ¡Es que venimos a la mitad! ¡Es que venimos, amigos! ¡Es que venimos a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Şahice! ¡bilirasta! Es una cabra de monte, y se llama Joana. ¡No tan rápido, cabra de monte! ¡No tan rápido! ¡No! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Nada, me siento mejor. Creo que el granizo y ese snow shower o agua nieve o como se llame, me sirvió, me ayudó y creo que necesitaba eso. Un poco de caos. Siempre necesito caos. Gracias. 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 Gracias.